El Tribunal de la Noche D juzga a Michael Douglas, nacido en Nueva Jersey hace 66 años, y se le acusa de tres cargos. De uno en uno, por favor. Son los de ser un mujeriego, ser un mal padre y cometer fraude fiscal, un delito que supuestamente Michael cometió en Mallorca. Señoría, esa declaración es ultrajante. Luego sabremos qué hizo Michael Douglas en Mallorca. Ahora vamos con el primer cargo, el de ser un mujeriego. Ya sabrán que este actor ha pasado por dos matrimonios, y que su segunda y actual esposa es Catherine Zeta-Jones. De ella hablaremos luego en la sección ¿Sabían qué? Por ahora sepan que Catherine y Michael ya llevan 10 años casados, y por lo visto Michael está siendo un marido ejemplar. Gracias, señoría. Pero no fue tan bueno con su primera esposa, Deandra Luker. Estuvieron 23 años casados, y durante ese tiempo Michael le fue infiel con todas las mujeres que se cruzaron en su camino. Además parece que Michael Douglas lleva la infidelidad en la sangre, porque Kirk Douglas, el padre de Michael, ha sido infiel a sus dos esposas, a la madre de Michael y a la mujer con la que se casó después. Y además Kirk Douglas no se molestaba en ocultar sus infidelidades. En realidad, el insaciable Kirk presumía de acostarse con otras mujeres y de lo macho que era por hacer eso. Una conducta que su hijo Michael repitió con su primera esposa. Si hablamos de criminales, hay que hablar de Cameron Douglas, el hijo de Michael Douglas, y de Andra Luker. El joven Cameron trabajó como actor con su padre y su abuelo en un film titulado Cosas de Familia. Pero en estos momentos Cameron está cumpliendo una condena de cinco años de cárcel por tráfico de drogas. ¿Qué puede decirme al respecto? Podemos decir que al hijo de Michael le detuvieron cuando intentó vender nada menos que 500 gramos de metanfetamina a un hombre que resultó ser informante del FBI. Así que Cameron Douglas fue directo a la cárcel. Hasta le podría haber caído cadena perpetua. Y no vamos a permitirlo, ¿verdad? Pero el tribunal se apiado de Cameron Douglas porque su padre y su abuelo, Michael y Kirk, testificaron en el juicio y pidieron comprensión para el chaval porque tuvo una infancia muy dura. Aquí vemos a Michael saliendo del juicio contra su hijo. Y eso nos lleva al segundo cargo contra Michael Douglas, el de ser un mal padre. ¿Tiene usted alguna prueba? La prueba es que Michael ignoró a su hijo para centrarse en su carrera. Su primer papel importante como actor fue en la teleserie En las calles de San Francisco, Protagonizada por el veterano Carl Maldem y por el joven Michael Douglas. Ya en el cine, Michael ganó dos Oscars. El primero lo ganó como productor de la mítica película Alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Está diciéndome que cuenta con esos... esos pobres desgraciados que ni siquiera saben de qué estamos hablando? El segundo Oscar de Michael Douglas fue ya como actor principal por Wall Street. Y a lo largo de su carrera, Michael ha tenido tantos éxitos como actor y como productor, que su fortuna personal supera los 300 millones de dólares. ¿Tal vez quieres ser millonario? Pero mientras Michael se hacía millonario y viajaba por todo el mundo para rodar sus películas, su hijo Cameron se hizo drogadicto. Y Michael no se enteró hasta que ya era tarde. Cuando lo supo, Michael dejó de dar dinero a su hijo para que el chico no pudiese comprar drogas. Pero entonces Cameron Douglas empezó a ganar dinero por su cuenta de la forma que le resultó más fácil, como traficante de drogas. La cosa parece muy sólida. Ahora que Cameron está en la cárcel, Michael se arrepiente de no haber prestado más atención a su primer hijo. Y está siendo un padre muy atento con los otros dos hijos que ha tenido con su actual esposa, Catherine Zeta-Jones. Juntos suelen pasar los veranos en una villa que el actor tiene en Valdemosa, en Mallorca. Y eso nos lleva al tercer cargo en este juicio, el defraude fiscal. Señoría, no creo que sea necesario resaltar hasta qué punto es insultante y difamatorio todo lo que ha dicho. Hace tres años, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción de España investigaron las actividades de los abogados que Michael Douglas tiene contratados en Mallorca. Se les acusó de utilizar varias sociedades presididas por Michael con domicilio social en Panamá para defraudar impuestos al fisco español. Pero al parecer no pudo demostrarse que Michael Douglas estuviera personalmente implicado en el delito. Le corresponde al jurado decidirlo, ¿verdad? Lo que sí está claro es que Michael fue mal padre con su primer hijo y peor marido con su primera esposa. Bueno, eso zanja el asunto, señoría. Tendría que esposarme ahora mismo. Pero no dictemos sentencia sin recordar que el actor tiene cáncer de garganta y que en estos momentos sigue un agresivo tratamiento de quimioterapia. Los médicos le dan una probabilidad de curación del 80%, pero aunque se cure del cáncer puede que a Michael le queden graves secuelas el resto de su vida. Teniendo eso en cuenta, dejaremos que el propio Michael Douglas dé su veredicto. Dinos, Michael, ¿eres inocente o culpable? Culpable. Por tanto, declaramos culpable a Michael Douglas, aunque le deseamos de todo corazón que se recupere de su enfermedad. Tan solo me queda por decir que el veredicto del jurado sirve a la justicia y que por tanto también nos sirve a todos.